Hoy, 1 de mayo, es el Día Internacional de las y los Trabajadores. Se homenajea a los y las mártires de Chicago que fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo en 1886. Es por eso que se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de las y los trabajadores. Aunque hoy el escenario no es lo que esperamos ni deseamos, aunque no nos veamos y nos extrañemos, aunque nuestro labor de todos los días sea desde casa y lo que representa eso. Gracias. Gracias por la lucha que garantiza el derecho a la educación. Por el compromiso, la fuerza y el amor que mantiene intacta nuestra misión. Sigamos escribiendo juntos la historia de esta querida madre de universidades. Falta poco para volvernos a encontrar. Feliz día de los trabajadores y trabajadoras de la Universidad Nacional de Santiago del Este.